Amigos de All In Sports, ¿cómo están? Arrancamos la semana y aquí estamos Una previa más de Planeta Fútbol Y es que sí, semana de Champions, Libertadores Y también actividad de clubes en la CONCACAF Así es que bueno, no perdemos para nada el tiempo Les presentamos los cuatro mejores partidos de Champions Los cuatro mejores partidos de Libertadores Y sí, los últimos dos partidos de la Liga de CONCACAF Con equipos costarricenses, nicaragüenses y panameños Arrancamos con la previa de All In Sports Este martes de Champions League arranca con el Barcelona Visitando las gélidas tierras ucranianas del Dinamo de Kiev Partido en el que ya Ronald Koeman de entrada ya nos dijo Messi no va, De Jong tampoco va Se quedan también sin piqué Recuerden, dramática la lesión del marido de Shakira Muy triste como se le atoró la rodilla Vamos a ver, yo creo que va a ser bastante el tiempo de recuperación Para piqué este central catalán Y bueno, también obviamente ya saben No está Ansu Fati, no está Sergi Roberto No está Busquets En fin, bueno, un Titi tampoco Es un verdadero hospital Y es una desgracia este Barcelona Que obviamente va a aprovechar esos nueve puntos Que tiene en su grupo Tiene tres puntos de ventaja contra la Juventus Y bueno, los otros dos rivales El Ferenbaros y el Dinamo de Kiev Justamente su próximo rival Tienen un punto en el fondo de la clasificación de su sector Así es que no hay ningún problema Van a irse a meterse al frío de Ucrania Con un equipo muy novato Con un Griezmann seguramente comandando el ataque con Dembélé Un ataque muy francés otra vez Y bueno, ya veremos Lenglet en la central Con quien juega Se dice que Aleñá puede estar Se dicen que también Minguesa puede estar En fin, vamos a ver qué pasa Con un Barcelona que obviamente en Ligue está en crisis Viene de perder contra el Atlético de Madrid De mala forma A Messi no lo vimos mal Pero la verdad también venía del viaje De su selección Así es que yo creo muy prudente que lo descansen Que le den este tiempo de descanso Que no haga el viaje, que no se estrese En fin, yo creo que es una muy buena medida de Koeman Para lo que viene, que viene cargadito Y bueno, el mismo técnico del Dinamo de Kiev Ya dijo, yo sin estas visitas de Messi Creo que voy a tener un Barcelona mucho más cauto Mucho más organizado en defensa Y bueno, vamos a ver qué Barcelona se plante en Kiev De entrada, yo no espero un partido de muchos goles Esa es la tendencia que yo les quiero recomendar Me gustan las bajas de 3.5 en menos 200 Creo que es una buena tendencia Porque bueno, si bien puede ganar el Barcelona Puede de pronto incluso ganar el Kiev Ya vimos que apretó, ¿no? 2-1 al final Fue el marcador en Barcelona A favor del conjunto culé Este... También puede ser un empate Lo que sí no veo Muchos goles Equipos desbocados No, no, no lo veo así Sino al contrario Un equipo catalán Que va a tratar de regresar a casa Con un resultado positivo Que le permita mantener el primer lugar En caso de que Como es casi un hecho La Juventus le va a ganar al Ferenvaros Así es que vamos a ver Esa es la tendencia que nos gusta Para el primer encuentro Y también el martes El conjunto de la Juventus De Cristiano Ronaldo Recibe en casa al Ferenvaros ¿Qué les podemos decir? Ya fue la lluvia ya A meterle 4-1 El Barcelona le metió 5-1 Este... En Barcelona No hay muchas opciones Me encanta Este... El over de 3.5 En este partido En menos 106 Tendencia de goles Eh... Juventus viene hacia arriba otra vez Viene recuperando nivel Eh... Poco a poco ha dejado La crisis en la que entró Y que tocó fondo Cuando justamente Eh... Se enfrentó al Barcelona En esta Champions League Y perdió en casa Así es que Yo veo Este partido Muy a favor de la Juventus Con muchos goles Y bueno ¿Por qué no? Un 3-1 4-0 Sin ningún problema Lo veo Al conjunto de la Juventus Que está completito entero Y bueno Seguramente No va a tener problemas Para ganar Y ponerse ahí Pegadito al Barcelona En la punta de su grupo Y después Nos vamos Con partidos del miércoles Dos muy buenos encuentros Un partidazo Definitivamente El partido más importante De la jornada El Inter de Milán Que recibe la visita Del Real Madrid Por cierto ¿Sabían que El Inter de Milán Nunca ha perdido Contra el Real Madrid En casa En competencia europea? Así es Nunca ha Podido ganar El conjunto del Real Madrid De hecho La última vez Que logró sacar Un punto De el estadio Giuseppe Meazza Del Inter Fue En los 80's A principios De los 80's Imagínense De lo que estamos hablando Le cuesta mucho Al Madrid Que por cierto Llega a este partido Ya con la baja Confirmada De Karim Benzema No sabemos Si Casemiro Va a poder estar Estábamos Hasta el final De la realización De este video Esperando La notificación De su última prueba De coronavirus Igual que Militao Están a la expectativa De poder saber Si ya están habilitados O si van a tener Que esperar Así es que bueno Nos quedamos con esa duda Un Real Madrid Que tampoco va a contar Con Ramos Con Valverde En fin Vamos a ver Que equipo merengue Se presenta Zidane está en crisis Lo critican Por todos lados La derrota Contra el Valencia 4-1 Y el empate Contra el Villarreal Por las formas Lo tienen muy sentenciado Entonces Inter Increíble Lo que realizó El Inter Contra el Torino Perdía 2-0 Alexis Sánchez Inicia la remontada Increíble El chileno Lo que están haciendo Ahí Alexis Y Vidal Me encanta Tienen una energía Ese par de chilenos Extraordinaria Y bueno Que decir del ataque Entre Lukaku Y Lautaro Martínez El delantero De la selección argentina Que también están On fire En una gran dupla Delantera Y si En unos minutos Remontaron un 2-0 Y ganaron 4-2 Al Torino Están ahí Por cierto Tanto Real Madrid Como Inter Están ahí Al acecho De los líderes De sus ligas En cuarto y quinto lugar El Inter está ahí Pegadito Al Milan Y a la Juventus Y bueno Es un partidazo Yo la verdad Este Con todo esto Que les platico No veo perdiendo Al Inter No veo tampoco Ganando al Real Madrid En Italia Y por eso Me voy a ir Con a ganar empate Inter de Milán En menos 286 Creo que esa va a ser La tendencia Si se quieren animar Por el Inter O por los goles También lo veo Recuerden que En el partido pasado Allá en Madrid En el campo Este Alfredo Di Stefano Fue 3-2 Así es que Es un partido Con equipos De tendencia Totalmente goleadora Así es que bueno Vamos a ver Y el último partido De la Champions Es otro partido Extraordinario Una revancha De dos equipos Que tienen el gol En la frente Un Liverpool De la Premier League In Inglaterra Que aplastó A Leicester City Con el equipo B Que bueno Es un equipo B Que entre comillas ¿No? Porque Firmino Jota Este Mané En fin La verdad es que Tiene muchas bajas El conjunto de Liverpool Por cierto También se confirma Hoy temprano Se confirmó Que Mohamed Salah Ya dejó atrás El coronavirus Ya salió negativo En su prueba Y vuelve a ser Una opción Para el conjunto De los Reds Así es que Definitivamente Por mucho que amamos A la Atalanta Soy atalantista De toda la vida Pero La verdad es que La tendencia Viene a la baja En la Atalanta Viene de dos empates El último Sin goles Ante la Especia En la Serie A También empató Este Contra el Inter De Milán No ha estado Todas consigo El mismo técnico Gasperin Ya dijo Este Necesitamos Recuperar el fútbol No podemos Vivir del recuerdo Y bueno La verdad es que Yo creo mucho En las tendencias Veo un Liverpool Totalmente Hacia la alza A pesar de Las desgracias Que afronta A nivel lesiones Y yo si los veo Ganando este partido Y también Con muchos goles O sea Evidentemente Atalanta va a tratar De sacudirse Esto Va a tratar De ir Y hacer lo que mejor Sabe Que es Atacar y ofender Porque evidentemente Si Atalanta sale A defenderse También lo va a golear El conjunto de Liverpool Así es que yo creo Que lo único Que le vale a la Atalanta Es ir a tratarse De enfrentar Aún cara a cara Con Zapata Con Muriel Los colombianos Que son extraordinarios Que deben de reaccionar Que también han estado En crisis Con su selección Algo pasa con ellos No están en su mejor momento Ahorita Después de haber estado En la cumbre El Papu Gómez En fin Vamos a ver Este Atalanta Que tiene que reaccionar Pero la verdad Es que no creo Que sea en Liverpool Creo que va a ganar El Liverpool Me gusta ese A ganar Liverpool En menos 150 Así es que bueno Esa es la tendencia Que vemos En este partido De Champions Estos son Los cuatro partidos Más interesantes De una jornada De Champions Que pinta Extraordinaria Como siempre digo La verdad es que no hay Grandes enfrentamientos Entre equipos históricos Pero bueno Siempre como una jornada De Champions Es muy interesante Y bueno Estos cuatro partidos Sin duda Son de lo mejor Y de ahí Vamos a dar el salto A la Liga de CONCACAF Esta Liga de CONCACAF Que el miércoles Define Los últimos dos invitados Fíjense que no les tenemos Pics en este caso Porque no están todavía Las líneas Ni en Caliente Ni en B365 Pero bueno Tratamos de traerles Un resumen Donde les demos Un poquito De la claridad De los cuatro equipos Que están en esta fase Y bueno Si se animan A hacer alguna Alguna apuesta Ese día Pues bueno Ya saben las tendencias Son dos equipos Costarricenses El Herediano Y el conjunto Del Alajuelense El Alajuelense Que es el líder De la Liga Tica Y bueno Que recibe La visita Del conjunto De San Francisco De San Francisco De Panamá Vamos a ver Un San Francisco De Panamá Que es cuarto De su liga Que tiene algunas Cosas de COVID Llegaba con mucha ilusión Y muchas ganas Pero la verdad Va a enfrentar En Costa Rica Al mejor equipo De Costa Rica Que viene con muy buena Racha Que los dirige Nuestro gran amigo Andrés Carevic La Liga Deportiva Alajuelense Que definitivamente Debe de avanzar Y debe de colocarse En los cuartos de final De este torneo Y bueno Después vamos a tener El partido Mucho más parejo De El Herediano Contra el Real Esteli De Nicaragua Un Real Esteli Que igual Que el Alajuelense Viene de líder En la Liga Este Nicaragüense Por cierto La Liga Nicaragüense Ya entra En fase de semifinales ¿No? Va a enfrentar De hecho El Real Esteli Al Chinandega Este Que bueno Es la primera vez Que llega a esta etapa De semifinales Y bueno Debe de venir muy motivado El conjunto de Real Esteli ¿No? Contra un Herediano Que bueno Ay Perdió Contra el Zapriza En la Liga Tica Jafet Soto Otro también muy viejo Conocido Del fútbol mexicano Es el técnico Este Vamos a ver Vamos a ver El Herediano No creo que la tenga Todas consigo Me puede gustar mucho El empate Medio tiempo En este partido O por qué no Una sorpresita Nicaragüense Del Real Esteli Podría suceder Vamos a ver Es un partido Siempre complicado También es de visita En Costa Rica Puede ser Un partido Muy bravo En el que definitivamente Al ser dos equipos Fuertes de cada una De sus ligas Cualquiera puede ganar Real Esteli Y por qué no Podría buscar el resultado Histórico Que sería Ir a conseguir El avanzar De fase En un suelo Tan difícil Como es El vecino Costarricense Así es que bueno Estos son los dos partidos De CONCACAF Que les teníamos Y para concluir Nos vamos a la Copa Libertadores El mejor torneo De clubes Del continente Americano Que en México Lo extrañamos Cañón Que ganas De volver a ver A los clubes Mexicanos Disputar Este maravilloso Torneo Que bien Si bien Siempre nos hicieron Ahí Tricueliñas Y cosas Para ponernos El camino Más difícil La verdad Es que Nos hace falta Al club mexicano Le hace falta Estar en esta competencia Y bueno Ojalá algún día Yo siempre he tenido El sueño De que exista Una sola competencia De todo el continente También con los equipos Norteamericanos De Estados Unidos Los mexicanos Los costarricenses Los mejores de Centroamérica Los mejores de Sudamérica Y todos en un mismo continente Como lo que somos Latinoamericanos Así es que bueno Arrancamos con Estos mejores Cuatro partidos De lo que son Los octavos de final Del torneo sudamericano Un torneo sudamericano Muy interesante Justo hoy Se cumple Un año De aquella Gran super final En Lima Perú Hace un año En la final única La primera Que se ha jugado Con este formato Donde de forma impresionante El flamenco Consiguió Su segundo título En su historia Así es De forma impresionante ¿Se acuerdan? Ganaba River Plate Últimos minutos Gabigol había tocado La Este ¿Cómo se llama? El trofeo Antes de empezar el partido Retó a la maldición Sin aparecer en todo el juego En cinco minutos En los finales Del encuentro Anota dos goles Y le da el título Al conjunto brasileño Una tarde impresionante De Copa Libertadores Que bueno Ahí queda para el recuerdo Hace un año Y hoy Hoy, hoy, hoy Volvemos a estar En la antesala De ver quién será El campeón De una Copa Libertadores Obvio, como todos los torneos Post-pandemia O bueno, más bien Permanentemente en pandemia Pero bueno En esta nueva realidad Que vivimos todos los humanos En el mundo Y bueno Vamos a arrancar Con el primer partido El conjunto De el River Plate Precisamente Que visita Al Atlético Paranaense Allá en Brasil Un conjunto De el River Plate Que bueno Le ganó a Banfield El fin de semana pasado Perdón Le ganó 2-0 Y bueno Eso le sirvió Debe de llegar muy motivado Tiene por ahí Marcelo Gallardo Esa situación Del paraguayo Roberto Rojas De saber si lo va a alinear Si va a tener que sacrificar A Julián Álvarez O a O a Pablo Díaz ¿No? En ese afán De a lo mejor Proteger un poco mejor En defensa Con las bajas que tiene Vamos a ver ¿No? El Atlético Paranaense Viene bien Viene con cuatro triunfos En fila Uno de esos triunfos Fue contra el Atlético Mineiro Que va de líder En el Brasileirao ¿No? El Atlético Paranaense Iba muy mal Pero en las últimas jornadas Ha logrado tener Un levantón Bastante importante Ahorita ya es noveno De la clasificación Así es que bueno Es un partido Muy complicado Sabemos que Los de River Los millonarios Se motivan mucho En esta competencia No vemos Este Un partido Muy desbocado Recuerden Que esta etapa De la Libertadores Son partidos de ida Entonces bueno La eliminatoria Vendrá a terminarse En Buenos Aires La próxima semana Para este partido De ida Nos gusta La tendencia De la consentida Así es El empate Medio tiempo No los íbamos a dejar Sin su empate Medio tiempo Y este va a ser El partido Que vamos a confiar En esa apuesta Así es que bueno Creemos que el equipo De Gallardo Va a ir a tratar De sacar Un buen resultado A Brasil No es el mismo Que Brasil nos presenta En este partido Y bueno Vamos con esa tendencia De que el conjunto Brasileño va Así como vamos Con el argentino En Brasil Con River Plate Acá Este Traemos la tendencia Del brasileño En Argentina Y el siguiente partido Es la sensación De la Copa Libertadores Este independiente Del Valle Que ha traído La gran sensación De la fase de grupos Que bueno Recibe en casa Al siempre duro Nacional de Uruguay Pero que no llega Muy bien El Nacional de Uruguay O sea digo Llega como líder Del fútbol uruguayo Si Pero llega con las bajas De Neves Y de Oliveros Que pues contra Danubio Le costaron Viene de perder Con Danubio Después de una buena racha Una positiva racha Ahora Llega con dos bajas Muy importantes En el medio campo Son dos jugadores Muy muy importantes Y creemos que Al final Les va a afectar Y les va a pesar Esas bajas Hay que tener el dato La forma en la que El Nacional Va a enfrentar Este Este partido En la altura De allá De Este Atahualpa Este Van a viajar El mismo día del partido Viajaron ya A Guayaquil Que es A nivel del mar Pero el día del partido Van a viajar directo Para tratar de que La altura les afecte Lo menos Así es que vamos a ver Un partido complicado Nosotros creemos Que la mayor oportunidad Que tiene el Independiente Del Valle De avanzar En esta fase Sacando un resultado Positivo En su casa Incluso De más de dos goles Debería de ser Porque el Nacional Es un equipo Muy bravo Es un viejo lobo De mar En estas competencias Y bueno Ante la novatez De el Independiente Tiene que ser Un partido Muy importante El de casa Para ellos Así es que Nos vamos a ir Con A ganar Independiente del Valle En menos 163 En su casa Creemos incluso Que va a haber Over en este partido Así de claro Lo vemos Este encuentro En la siempre Complicada altura De Ecuador Y bueno Ya para terminar Esta previa Les tenemos El último encuentro El Internacional De Porto Alegre Recibe la visita De el grandioso Boca Juniors Vamos a ver Si Carlitos Tevez Y compañía Son capaces De sacar Un buen resultado En tierras brasileñas Al igual que el River Plate A mí me dan Mucha confianza Los dos equipos argentinos Los vio bien Los vi jugar Bastante bien En la fase del grupo Ser contundentes Este Contrario a los brasileños También tomemos en cuenta Que a los argentinos Les va bien En Brasil Son quizás Los clubes Que menos Se intimidan Este Jugando fuera de casa Entonces La verdad es que Yo creo que Boca Juniors Gana o empata También incluso Lo veo ganando Pero nos vamos a ir Con ese menos 223 De gana y empata El Boca Juniors Está completo Este Vamos a ver Estaba la duda De Desalvio Si es el que acompaña A Cardona Y a Tevez Ahí en el medio campo Este En fin Siempre Siempre peligroso El conjunto de Boca Y por eso Nos vamos a ganar empate En fin Esta es la previa Esperemos que tengamos Mucha suerte Y esperemos Que la hayan disfrutado Recuerden Si les gustó el video Si les hemos traído Buena suerte Regálenos like Comenten Platíquenos Estamos muy dispuestos A escuchar Sus perspectivas Sus picks Vamos a crear comunidad Esto es de todos ustedes Vamos a disfrutar mucho Una semana De puro planeta fútbol Juega responsable Recuerda All in sports Es tu mejor jugada Para apostar Nos vemos La próxima La próxima ¡Gracias!